Un saludo cordial a todos, mi nombre es Mariana Ortiz, técnica educadora de la marca Encanto Didona. El día de hoy trabajaremos lo que es el cubrimiento de canas con nuestra marca. Como pueden observar en cada una de las áreas que estamos explorando, en las raíces de nuestra clienta podemos observar que tiene un 65% de canas aproximadamente. Es importante explorar por todas las áreas para verificar este dato. Sabemos que la mayor concentración de canas se encuentra en la parte alta de la cabeza de nuestros clientes, pero es importante explorar cada una de las áreas de la cabeza, para poder determinar qué formulación vamos a utilizar para esta técnica. Procedemos a realizar nuestras líneas y secciones para poder trabajar de una manera más limpia. En este caso yo utilizaré tres secciones, lateral izquierdo, lateral derecho y los posteriores. Realizar líneas y secciones nos permite trabajar de la manera más limpia y ordenada. Procedemos a realizar nuestra primera mezcla utilizando la nomenclatura 6.73i. y también utilizaremos el peróxido de 30 volúmenes blanco. Nuestro bol de encanto de idona es una excelente herramienta que nos puede ayudar a verificar de manera transparente la cantidad de peso que estamos utilizando en cuanto a los ml y los gramos del producto. Esto para lograr alcanzar una excelente formulación apegada a la marca para lograr la mejor saturación en cuanto a los pigmentos. Esto es súper importante en cada una de las marcas que nosotros utilicemos, apegarnos a la formulación que la marca nos indica para lograr resultados excelentes. Como pueden observar tengo dos distintas alternativas en mi medidor para verificar cuál es la cantidad que voy a utilizar. Vamos a vertir nuestra fórmula de tinte en nuestro bol y en este caso utilizaremos medio tubo y en nuestro medidor colocaremos nuestro peróxido de 30. Es súper importante que ustedes sepan que nuestros botes vienen con un sellador el cual nos permite mantener el producto en perfectas condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Procedemos a aplicar nuestra primera fórmula en todas las raíces del cabello de nuestro modelo tratando la manera de realizar pequeñas subsecciones para poder lograr una mayor saturación. superimportante es la saturación que nosotros logremos en cada una de las áreas para que sea una aplicación uniforme y muy precisa. otra de las cosas importantes es el tiempo que vamos a dejar esta primera formulación y en este caso vamos a dejar en reposo un aproximado de 45 minutos para lograr la absorción. como ustedes bien saben los primeros 5 minutos de exposición de nuestro producto serán cruciales para la absorción de todos los agentes que nos lleva la formulación. ¡Suscríbete al canal! Abrimos cutícula y posteriormente empiezan a situarse todos los ingredientes activos de la marca. así mismo también empieza lo que es el ensanchamiento de las moléculas de color para irse situando en cada una de las áreas del corte. por eso vuelvo a recalcar que nos tomemos el tiempo adecuado para poder aplicar de una forma precisa productiva porque a la primera que aplicamos nuestra primera porción la fórmula empieza a oxidar. por lo tanto tenemos que ser muy exactos muy precisos y ser muy certeros en la manera en que estamos colocando nuestro producto. cuidar de que no se manche la piel de nuestras clientas por estética del servicio pero tratar de saturar cada una de las áreas que tengan cabello. y mayor aún si fuera el caso que tengan porcentaje de cáncer como pueden ser los bordes, todo el perímetro de la frente, la parte de las patillas, la parte de la nuca, son partes muy visibles que debemos de cuidar que tengan una mayor saturación. quiero comentarles que encanto bidona cuenta con 50 colores en la gama. nuestra formulación es de 1 más 1,5 y algo bien interesante es que contamos con peroxidos blancos y violetas. los blancos los utilizamos para cualquier tipo de proceso y los violetas nos ayudan muchísimo en lo que es la neutralización en nuestras decoloraciones y también en nuestros procesos de neutralización entre alturas de tono. cabe destacar que nuestro nuestro producto cuenta con extracto de bambú el cual permite la sensación de frescura en la piel cabelluda de nuestras clientas y evita lo que es la irritación. es importante que busquemos la mejor manera de utilizar nuestra brocha para evitar manchar la piel de nuestras clientas sin dejar de saturar el producto. luego de haber aplicado en el lateral derecho me voy al lateral izquierdo siempre utilizando la técnica de aplicación de arriba hacia abajo saturando y cada una de las subsecciones que voy realizando son de aproximadamente medio centímetro. para que hacemos esto para lograr una mayor saturación como les he indicado y que haya una mejor absorción del pigmento. el tiempo que vamos a dejar de exposición en nuestras raíces y de forma general va a ser de 45 minutos para su mayor absorción. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de terminar el posterior izquierdo, nos vamos a ir a la parte superior de la coronilla y volvemos a aplicar de arriba hacia abajo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque toda la concentración de cana, en su mayoría, se encuentran en la parte superior de la cabeza. Entonces es importante iniciar desde ahí porque estas áreas necesitan mayor exposición. Como ya les había indicado, desde la primera vez que se aplica empieza a oxidar el producto y esto nos permite, cuando lo realizamos de esta manera, que haya una mejor absorción y un tiempo más prudente en estas áreas. No olvidemos la saturación, vuelvo a repetir, es súper importante para lograr una mayor absorción del producto. Algo que me parece súper interesante de la marca es la forma tan gentil de tratar el cabello de las personas. Súper hidratante, el cabello se mantiene todo el tiempo hidratado, no tiene un olor desagradable, deja un brillo impresionante. Y la concentración de los pigmentos, que es súper importante, que es lo que buscamos en cualquiera de los trabajos que realizamos. Yo les recomiendo muchísimo a las personas que sean muy cuidadosas en la manera en que realizan sus formulaciones para que no les sobre producto y este no se desperdicie. Por eso les indicaba que es importante utilizar nuestros medidores y las cantidades adecuadas conforme vayamos realizando cada una de las mezclas, para evitar así pérdida de producto y esto nos genera una pérdida de dinero en nuestra estética. Procedemos a realizar nuestra segunda formulación utilizando el resto del producto que nos quedó en nuestro tubo de la nomenclatura 6.73I. Y en este caso utilizaremos peróxido de 10 volúmenes. Siempre haciendo énfasis es que es súper importante utilizar nuestro medidor para que nuestra fórmula sea lo más exacta posible y muy apegada a la norma de nuestra marca. Como les mencioné, en este caso estamos utilizando nuestro peróxido blanco. Como pueden observar, tenemos una formulación aplicada de raíz y la siguiente que haremos será de medias a puntas. Logrando una saturación y al mismo tiempo es importante una conexión entre la fórmula anterior y la que estamos aplicando. Realizando una saturación de producto con nuestra brocha y emulsionamos levemente con nuestros dedos, siempre utilizando guantes para lograr una mayor absorción. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Así también contiene omega 6 fortaleciendo el riego sanguíneo en el folículo piloso. Es súper importante aplicar en todas las áreas del cabello desde la raíz hasta las puntas de manera uniforme. Y lo más importante, nuestro mini atomizador viene incluido en nuestra caja de ampolletas para una mejor aplicación. Luego de haber aplicado nuestra ampolleta, vamos a realizar un leve masaje en toda el área de la piel cabelluda de nuestra clienta para una mayor absorción. A ella le va a encantar. Nuestra tijera de encanto didona es de acero quirúrgico japonés, contiene un gran desempeño y larga vida. Es un diseño ergonómico que nos brinda confort y seguridad. Cuenta con un tensor con sistema de valero que ayudará a distribuir la energía de manera uniforme para un desgaste imperceptible. Esto es súper importante para quienes se dedican a cortar el cabello. Ya que el desgaste en nuestro servicio, en el movimiento de la mano, en los tendones y todo lo que conlleva el ejercicio del movimiento de la tijera, nos permite muchísimo, muchísimo mejorar en salud por el confort que nos brinda esta excelente herramienta. En nuestra clienta realizaremos un corte de limpieza de puntas únicamente, como pueden observar es leve. Y nos iremos en toda el área del posterior cortando con líneas verticales, elevando entre 45 y 90 grados. Nuestro cabello para una mejor limpieza. Nuestra secadora Encanto Didona Venecia contiene 2000 watts, una tecnología cerámica que distribuye el calor de manera uniforme y brinda una activa terapia de iones, flujo de aire de alta presión, dos velocidades, cuatro temperaturas, elimina el frizz cerrando la cutícula y su diseño es súper ergonómico, muy fácil de utilizar y súper profesional para el uso de la estética. Como pueden observar, el cabello de nuestra modelo está súper, súper hidratado, con mucho brillo y esto es gracias a los ingredientes activos que contiene nuestro producto. Por ejemplo, la macadamia protege la fibra capilar de los agentes externos, hidrata y fortalece. Evita el encrespamiento facilitando el alisado. También el argán, que contiene vitamina altamente benéfica para el cabello y reduce la resequedad. Linaza, que aporta omega 3, vitamina E, B, magnesio, que contenidos en la semilla que nos ayudan a reparar el cabello maltratado con frizz. Y la centela asiática, que es una planta que tiene su origen en la India y ayuda a la hidragación sanguínea del cuero cabelludo y evita que las puntas se quiellen, con omega 3 y omega 6. ¡Gracias! 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 Nos ayuda perfectamente a sellar la cutícula y es súper fácil de utilizar y con cable ergonómico. Ahora que ya estamos casi por finalizar nuestro proceso, es importante considerar que para obtener excelente resultados debemos de afianzarnos de una marca que nos brinde no solo calidad en color, sino que también nos brinde toda esa gama de ingredientes activos que nos van a permitir cuidar el cabello de nuestras clientas. Como les comentaba, este es un tinte súper agradable, nos ayuda en cuanto a los procesos, los pigmentos y en este caso se dieron cuenta, nos ayuda a lo que es la saturación en cuanto a lo que estamos trabajando, que es un proceso de la cana y también que es agradable para las clientas en cuanto al olor, que no les irrita la piel cabelluda y sobre todo que estamos utilizando alta tecnología, tecnología, tecnología italiana, como les indicaba los ingredientes de nuestro tinte, es el extracto de bambú y toda la gama de productos que contienen lo que son los extractos de centella asiática, la linaza, la linaza, el argán y la macadamia, son ingredientes súper súper nobles para nuestro cabello que nos permiten mantener una excelente hidratación que al mismo tiempo nos permite también la línea generar colores espectaculares en cualquiera de los procesos que estemos realizando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que estamos por finalizar nuestro seminario, arreo un recordatorio de las formulaciones que utilizamos con nuestra marca. Utilizamos nuestra nomenclatura 6.73i con peróxido de 30 volúmenes utilizándolo en las raíces y utilizamos la misma nomenclatura de 6.73i con peróxido de 10 volúmenes, el cual fue aplicado de 30 volúmenes, el cual fue aplicado de medias a puntas, siendo un total de tiempo de exposición de 45 minutos de manera global para lograr este resultado. Hemos completado el procedimiento de color y nos hemos dado cuenta que tenemos un color súper súper uniforme y al mismo tiempo un cubrimiento de canas súper adecuado para las exigencias de este segmento de clientes. ¡Gracias! 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 Este es el resultado de nuestro proceso, esperando que les haya gustado y que se atrevan a usar Encanto Didona en sus estéticas. ¡Nos vemos a la próxima! Gracias por ver el video.